La mañana de este viernes 6 de marzo de 2019 se realizó en Catedral de Managua la ordenación sacerdotal de 10 nuevos sacerdotes para la Iglesia Católica de manos del Cardenal Leopoldo Brenes y en presencia del clero arquidiocesano y del pueblo católico. De manera especial desde el tiempo de cuaresma poder tener 10 nuevos sacerdotes, después de 9 años de estudio y un año de pastoral en las parroquias, pues hoy van a ser ordenados premíteros y esto viene a sumar el número de sacerdotes y ya llegamos prácticamente a 187 sacerdotes aquí en la arquidiocesa. Creo que esto es una bendición, pero también tenemos que dar gracias a nuestra gente sencilla, humilde, que cada jueves a los pies del Santísimo Sacramento está orando y su oración es darnos sacerdotes según tu corazón. Durante un año estuvieron en 10 parroquias y los 10 parroquios los acompañaron, los animaron, los aconsejaron, no solamente los parroquios sino también los feligreses, que los invitan a ser buenos sacerdotes. El purpurado exhortó a todos los fieles a ser hombres de oración y no perder la mirada en Cristo. Con los nuevos sacerdotes, el clero arquidiocesano de Managua llega a 191 presbíteros para continuar con la misión de la iglesia arquidiocesana. La ordenación de estos jóvenes es una bendición para el país y ojalá no sigan habiendo más sanciones, sino que podamos todos los nicaragüenses trabajar por el diálogo, por la reconciliación. Que estos 10 sacerdotes que hoy ordenamos sean un signo de una bendición y una cercanía a Dios con este pueblo de Nicaragua. Hoy es un momento de alegría para el arquidiocesano. Nosotros tenemos 79 seminaristas y Matagalba tiene como 100 casi. Noticias 12, Armando Amaya. Noticias 12, Armando Amaya.